amigos bienvenidos a un vídeo nuevo más este es el vídeo ya definitivo donde ya por fin vamos a poder echar a andar lo que es el neón y aquí ya aquí en la casa ya tengo todo lo que ya necesitaba lo que es la computadora su llave el que detecta el chip su aceite su el anticongelante y refrigerante todo todo lo necesario ya faltaría un detallito mínimo de nomás conectar el alternador y el abanico ya para que quede totalmente al 100 pero prácticamente ya tenemos todo 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 para para echarlo a volar ahora sí ya no más falta darle una buena limpiada primero y empezar a terminar de armarlo ya para darle para la ignición ya para que ande así que en este mismo vídeo a lo mejor voy a tardar dos o tres días en hacer todo eso pero en este mismo vídeo voy a generalizar todo ahorita estoy aquí arriba de él dándole una limpiada por aquí adentro y voy a darle primero una limpiada por afuera porque tiene mucha tierra pegada eso desde adentro no sé si alcancen a notar cómo está todo como está todo sucio por aquí adentro el vidrio y todo otro y todo está todo pegado todo sucio para quien trae yo también tengo que conectar el el midor de libras porque lo desconecté de la manguera necesito conseguir la otra para para conectarlo bien de hecho por acá afuera como por acá afuera si pueden observar está todo marrano todo sucio sucio todo puerco pues como en los demás vídeos pasados que que lo sé lo sé se los he mostrado esto está todo ponchado y ahí tengo una extra para ponérsela así se ve por atrás está bien sucio eso parece que está la tierra la tiene la tiene pegada así que pues ahorita voy a empezar a darle una lavada primero ya para empezar a armar lo que es el motor y acá tengo lo que es ya lo que lo voy a instalar lo que es su aceite el filtro el termostato el anticongelante y refrigerante aquí está la computadora ahí está la llave y el skin que es el que detecta el chip y están sus inyectores de srt también para ponérselo ya entonces ahorita voy a ahorita voy a empezar a darle lo que es primero una lavada al carro que lo voy a empezar a echarle todo el aceite y todo lo demás ahí por la bayoneta del motor para instalársela porque no la tiene y ahí conforme vaya generando y haciéndole cosas de los grabando que es lo como va quedando y todo para no serlo tan largo también ahora sí ya para ese carro bien y hasta ahora sí ya lavadito ya nada que verá como estaba ahorita tiene sus rinecitos chingones lavadito su frente ahora sí ya se gasta para adentro porque con la tierra ni se veía nada nada hacia adentro pero ahorita ya ya quedó bien ahora sí vamos a empezar a instalar el aceite los inyectores y todo eso ya primero lo voy a echar lo que es el refrigerante y el congelante y luego ponerle pues el termostato para que quede quede todo bien ahí de ahí en lo siguiente voy a levantar el carro para quitarlo del filtro del aceite y echarle el aceite también de una vez y cambiarle los inyectores ya lo siguiente va a ser acomodar aquí aquí esto para poner a instalar la computadora ver cómo va a quedar aquí puesta la computadora y conseguir el cable el acelerador se me había olvidado porque esto está quebrado como les había comentado en los vídeos pasados esto está quebrado entonces tengo que comprar uno nuevo para que atore bien aquí en él en el cuerpo aceleración pero pues primero va primero va a hacer esto ahora sí ya que han instalado los inyectores del SRT ahí se miran ya los azulillos y todo ahí están ya y aquí está ya ya se le echó el anticoncalante y refrigerante ya no falta bloquear esta o conseguir un bote o algo para que para que regrese el agua nomás ya lo siguiente es levantar el carro para quitar el filtro de la cita allá y ponerle el nuevo y conseguirla la bayoneta la que va aquí pero por el original del SRT y ponérsela para echarle el aceite y lo ya después ya irnos ya a lo eléctrico a ponerle la computadora pero pues ahí va ya y agarrando forma cada vez ya ya va más menos ahora vamos a quitar lo que es el el filtro del aceite aquí tenemos el filtro nuevo vamos a quitarlo para instalarlo y echarle el aceite o por cierto así queda la tubería por acá abajo así se ve el cárter aquí queda la tubería para el intercúler de este lado y acá está la otra tubería del otro lado para el cuerpo de aceleración vamos haciendo vamos a quitar el filtro pues ya quedó listo con con su filtro nuevo hay que enfocar esta madre quedó su filtro todo nuevo de hecho no tenía que quitar filtros y tuve que agujerar a aquel güey con un desarmador para poderlo quitar ahí se ve dónde donde lo agujeré con el con el desarmador pues igual no traía aceite así que no no pasaba nada y esto ya ya quedó ahora hacemos a seguirle aquí arriba hoy empieza el segundo día para terminar el neón gris el móvil de hecho ahora va a acompañar una personita de mis hijos a ayudar a terminar de armarlo ya nada más falta poner lo que es la llave la computadora echarle el aceite de ponerle la bayoneta gasolina y ya que arranque ya cada vez falta poco y pues ya vamos a empezar a darle y ahorita ya quité lo que es aquí lo del volante ya yo voy a quitar lo que es aquí lo del ence la llave del ha encendido el switch y aquí está yo pensaba que mi carro no traía el arnecito pero no aquí está este es el arnés que va puesto aquí en el inmovilizador bueno está la que pasa en la moto entonces como les comentaba si traía el arnés yo pensaba que no porque este carro no trae la llave original no es de chip pero pues aquí lo trae y ahorita nomás quito este acomodo a este y lo conecto y ya pongo lo que es ahora sí ya la casta del el que le voy a poner que vendría siendo este el que va a ir aquí así y ahorita ya espero no batallar por lo que va a ser unos tornillos y se saca ya se mete el otro y ya se acabó pero y sea rápido ya le tengo ahora sigue instalado lo que es la llave de su llave y el módulo y ahora sí ya queda aquí ya ya puestos y batallé poquito porque no sé cómo se sacaba cómo se sacaba este entonces el truco es meter la llave darle vuelta y aquí abajo tiene el tiene un a ver si lo alcanzan a ver así este de aquí se aprieta que enfoca el celular este de aquí se aprieta con la llave así le picas o bueno se le pica y lo ya bota todo ya bota todo ya no más voy a voy a armar lo que es de aquí lo del volante y lo llamo voy allá afuera a poner lo que es la computadora bueno como ya terminamos de ahí adentro y aquí ya instalé aquí lo que fue la computadora fue el único lugar donde pude acomodar lo mejor posible en este igual que agarrado con un tornillo y pues ya con los cables pues amaciza bien no se mueven o nada ya está todo conectado ya está la computadora conectada y todo ya más adelante ya buscar otro lugar aquí bien como acomodarla o ponerle aquí una alguna base para que no se vea así toda fea o ya ya veré cómo cómo poderla acomodar bien porque no encuentro otro otro lugar bien donde cómo ponerla y ahorita lo que hace falta nomás es ir a la auto zona compara el cable el acelerador porque es el que está trazado cambiarlo con ponerle la valla y por la bayoneta de una pit y por lo pronto en lo que consigo la del srt y luego echarle el aceite y empezar a conectar los los vacíos los vacíos de aquí del del turbo este que va para acá y luego pues esté 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 de aquí que va para acá para para este lado y agarrar uno de estos para para el vacío del medidor de libras y traer aceite para el clutch y ya son cositas cositas pequeñas ahora sí ya no más falta echarle el aceite y pues ya fui a comprarle el otro cable del cuerpo del acelerador ya para instalarlo conectar el alternador y conectar los vacíos conecta los vacíos y el medidor de libras y estuvo ahora sí ya lo valor está por lo pronto lo voy a echar el aceite amigos muy contento porque ya lo vamos a andar y acabo de ir por gasolina para el carro ahorita con el carro con el rojo este estoy cargando lo que es la pila del gris para ahorita no batallar igual lo voy a ponerle la pila del rojo por lo pronto al gris para estarle dando ya quedó todo conectado sus abanicos el alternador la computadora todo de hecho acá acá está ya todo todo puesto aquí pues ahorita ya no hay sol ya ya se ve mejor ahí está la computadora ya quedó todo conectado aquí sus vacíos ya quedaron del turbo ya quedó también la la manguera del medidor de libras todos sus conectores están ya los cheques también puestos su manguera de la gasolina pues de hecho ya tengo el bote voy a echársela esto posible que lo sirve por lo pronto ya trae su anticonquelante y refrigerante ya leche el aceite pues ya todo lo que está por de mi parte ya haya deje todo conectado nada más ahorita observé que estuvo tirando aceite por ahí abajo se veía una gotita y eso fue porque el por donde se saca el aceite el tornillo estaba flojo pero ya lo apreté no apretó no quiso apretar bien pero por lo apretó lo más que pude para que no se saliera esperemos y ya y ahorita no más lo voy a echar y ahorita no más de hecho gasolina y luego ya ya que se cargue bien la pila y pues empezar a darle esperemos que abra bien todos los sensores todo muy bien y sin batallar y ver si lo puedo hacer antes de que se vaya la luz porque pues ya no falta mucho yo creo que me va a quedar una media hora una hora más o menos así que pues si no vamos a continuar hacerle la gasolina y ya lo que sigue ya en el siguiente clip ya va a ser ya dándole marcha ahora sí ya es momento de echarlo a andar ya le echar la gasolina ya lo puse a la fila ahora vamos a ver que no tenga ningún problema eléctrico o algo así ya esperemos si todo salga bien que se vaya a subir lo que es la gasolina como debe yo digo que va a tallar en lo que suba el riel pero pues vamos a seguirle dando a que hasta que suba bien y que ya jale así que hace changuitos y ahorita de aquí aquí está el rojo que está el de un amigo al de querín y aquí está ahora sí vamos a con lo primero vamos a abrir la la llave a esperar que si prenda el tablero primero neutral vamos a bajar el volante porque está muy rápido eso ya es ganancia traemos más de medio tanque cerramos abrimos para que esté subiendo la de hecho ahí se escucha la bomba donde está subiendo bueno tuve que parar un poco el vídeo porque no quería no quería andar y estuve checando y el sensor que que va en el cloche estaba suelto entonces pues ya se lo puse ahora sí ya a esta área ya prende el foquito rojo que es de lo de la llave se apaga el segundo de echar a andar el el gris le puse su pila ya cheque fusibles le sube gasolina trae corriente entonces vamos a ver si estaba en esta ocasión si si queda bien y ahorita aquí tengo está andando por ahorita pasarle corriente porque le puse la pila de del rojo al gris pues ya se la cambié pues vamos a ver a ver qué tal queda y si no pues empezar a checar otros posibles o a ver que que puede ser alguna tierra o algo así porque trae más de medio tanque gasolina y cositra y chispa entonces pues espero ya y en esta ocasión si prenda gente ya anduvo ya por qué ya está jalando el carro ya tengo muchas ganas de llorar gente tres días seguidos me salí de trabajo hoy temprano compro otra marcha cambié el selenoide pasándole corriente pasándole corriente por echándole con gasolina en el cuerpo de y ahora voy a ver si se sostiene solo no no se sostuvo solo vamos a ver si se anda la siguiente si no pues a ver ahí está ya bueno gente ya funciona el carro ya 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 es un hecho que si funciona ahora no tengo que buscar la manera de que se estabilice y todo ya ahorita voy a seguir grabando pero pues ya ahorita muy contento tercer día después de octubre noviembre diciembre enero febrero cinco meses de estar parado de un proyecto largo por ahí la llevamos ya ya falta un poco ya para que quede ahora sí bien cuando lleno de aceite y en la gasolina y en todo pero vale la pena la verdad no 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 de allá desde estados unidos que me da consejos me dice puede ser esto puede ser esto otro a jesús de hermosillo también a darío de la torre también a todos ellos quiero darles gracias a eric aquí el muchacho que me turbió el carro la vez pasada y que me instaló el motor de este carro él también me dio sus consejos y todo quiero agradecer a lo mejor son muchos y no los puedo no los puedo mencionar a todos porque se va de por sí es un vídeo muy largo pero muchas muchas gracias gente en serio se los agradezco mucho no saben es una emoción ahorita de escuchar lo que ya anduvo ya es un nombre o sea me sentí súper genial hasta yo creo que a ganas de llegar me dieron porque de la emoción de saber que ahora sí que con los propios no nos de uno lo puede haber armado que a lo mejor yo no instale el motor pero de para el real pues ustedes dieron en los vídeos pasados todo lo que fue instalando y todo lo que fue instalando inclusivamente en este vídeo en este vídeo todo lo que puse y todo lo que hice pero bueno amigos en el siguiente vídeo ya va a ser ya un poco más ya jalando y pues esto fue lo que le hice ya de cambio buquillas y todo eso y bla 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 pero bueno espero les haya gustado este vídeo y más que nada espero les esté gustando mi proyecto este suave de srt4 que le hice a mi carro y muchas gracias y como siempre no se los no se les olvide compartir darle like suscribirse y dejar un comentario si les gustó o no les gustó cómo está quedando el carro se los agradecería mucho amigos en serio mucho mucho se los agradecería que dejaran su comentario créanme que me da muchos ánimos hasta luego se despide su amigo el gui que sí yo que sí yo que sí Gracias por ver el video.